En este espíritu de que inicia el proceso definitivo de la Operación Libertad, hay que mantenerse en las calles. Hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paro escalonado. Hasta lograr la huelga en el año. Tenemos que insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos. Muchos, muy por lo contrario, que se pongan de lado de todo el pueblo. ¿Cómo será? Porque lo que hemos sacrificado no va a ser en vano. No ha sido en vano. Ha sido por nuestra familia, por nuestro futuro. Ha sido en cada momento por lograr nuestro objetivo, que es unir al país. Y ya hemos visto cómo seguimos desprendiendo. Cómo seguimos recuperando espacios. Cómo seguimos en las calles. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela.